...parlamentario Ciudadanos. Adelante, señoría. Gracias, presidenta. Presidente, el Gobierno, el Fondo de Liquidez Autonómico lo creó su Gobierno precisamente en 2012 para financiar a las comunidades autónomas que estaban en quiebra. Entre ellas, Cataluña, que como usted sabe, pues tiene uno de cada tres euros de ese fondo, se destina a la Generalitat que quebró primero el tripartito y después el señor Puigdemont. Y de eso no tienen la culpa los catalanes, sino sus gobiernos. Y me parece bien que el Gobierno destine dinero público para pagar servicios públicos, funcionarios y proveedores. Pero, dicho eso, el señor Montoro estuvo aquí en el mes de agosto y aseguró en esta Cámara, nos quedamos más tranquilos con sus afirmaciones, y dijo, le preguntamos, ¿va a poder financiarse el procés o el 1 de octubre con dinero público del Fondo de Liquidez? Y el señor Montoro aseguró en esta Cámara que estuviéramos muy tranquilos porque no se iba a destinar ni un céntimo de ese dinero al golpe de Estado, al 1 de octubre o a todo junto. Entonces, yo, señor Rajoy, leyendo estos días lo que ha dicho el juez de instrucción, el juzgado 13 de Barcelona, el juez afirma que parte o todo el 1 de octubre se financió con fondo de liquidez autonómico, se financió con dinero de todos los españoles. Y también la Fiscalía ayer avanzaba que le había dicho al juez lo mismo, que podía haber dinero público destinado al 1 de octubre. Y yo, señor Rajoy, como es usted el Gobierno y es usted quien gestiona ese dinero, le pregunto, ¿tiene razón el juez o la Fiscalía cuando afirma que todo o parte del dinero del 1 de octubre se ha pagado con el Fondo de Liquidez Autonómica? ¿Qué explicación nos puede dar a las afirmaciones que ha hecho la Fiscalía o el juez del juzgado número 13 de Barcelona? Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, señor Rivera. El FLA, junto al Plan de Pago a Proveedores y el Fondo Social, ha sido una operación extraordinaria desde el punto de vista económico. Se han puesto a disposición de las comunidades autónomas nada menos que 240.000 millones de euros, 64.000 millones para Cataluña. Ha sido un factor decisivo de la recuperación económica porque, como usted recordó, en muchas instituciones públicas no podían acceder al mercado de capitales a largo plazo y, sin el FLA, no podían hacer frente a sus obligaciones y, por tanto, quebraban. Por tanto, con el FLA se evitó la quiebra, se ayudó al crecimiento y al empleo. El FLA sirvió, sobre todo, para pagar gasto sanitario, el 65,7%, para pagar convenios con los ayuntamientos, para pagar a miles de proveedores que no cobraban de las administraciones, para mantener los servicios públicos y muchos empleos. Y no se dedicó ni un solo euro del FLA al referéndum ilegal que, supuestamente, se iba a celebrar en Cataluña. Muchas gracias. Bueno, señor Rajoy, pues yo le diría que me quedo más tranquilo si no hubiera visto lo que dice el juez de instrucción del juzgado número 13 de Barcelona, que dice que parte o todo del dinero que fue al 1 de octubre se destinó del Fondo de Liquidez Autonómico. Me quedaría más tranquilo si no fuera mi opinión, sino la Fiscalía, quien le da esa información al juzgado. El señor Montoro dijo que no se destinó ni un duro. Hace poco ya reconoció que quizá podían haber facturas que sí que se hubieran destinado a eso. Yo le tomo la palabra, señor Rajoy. Lo que usted ha dicho, ha dicho que no se destinó ni un céntimo. Y yo le pregunto si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al Fondo de Liquidez Autonómico, ¿quién va a dimitir de su Gobierno? Señor Rivera, el dinero del FLA no se le da a las comunidades autónomas, sino que se paga directamente por el Gobierno a los proveedores y luego a los acreedores financieros en el caso de vencimiento de préstamos. Y el Gobierno no paga facturas para el referéndum al que usted ha hecho referencia. Y eso sucede en Cataluña y en toda España. Y en el caso de Cataluña hubo además acuerdos de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de los años 2015 y en dos ocasiones de 2017 que en la práctica supusieron la intervención de la tesorería y la gestión de pagos de la Generalitat de Cataluña. No hay ningún informe de nadie que diga que con el Fondo de Liquidez Autonómica se han pagado los gastos a los que usted hace referencia. Y si usted tiene el informe o puede aportar alguna prueba o alguna factura, déselo al Gobierno de España que tenga la seguridad que actuará o dígaselo si lo estima oportuno y conveniente a los tribunales. Y no se equivoque de adversarios. El problema en Cataluña no es un problema que haya organizado el Gobierno, sino los responsables de ello. Y a veces tengo la sensación de que usted critica más al Gobierno de España que a quien debe criticar que son los responsables de la Generalitat de Cataluña.